Hola, ¿qué tal compañeros? Un gusto estar acá con ustedes desde la Federación Costarricense de Fútbol porque ya se integraron parte de las jugadoras que estuvieron en la final nacional del fútbol femenino ya prácticamente hasta el 24 de diciembre tendrá Amelia Valverde para trabajar con ellas de cara al preolímpico que se estará disputando a finales del mes de enero por ese cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una victoria, menciona así, la propia técnica de la selección nacional, ese llenazo que hubo en la final del fútbol femenino y eso alienta más a las jugadoras de cara a este preolímpico. Fue un partido y fue una situación y una circunstancia que se dio que es una victoria precisamente como lo mencionas pero también tenemos que ser conscientes de que necesitamos prepararnos, ¿verdad? Entonces yo creo que es un premio justo, ¿verdad? Al fútbol femenino en sí, el país, independientemente de los equipos que estuvieran para nosotros como cuerpo técnico llegar al estadio, haberlo visto de esa forma pues estuvimos como 10 minutos sin hablarnos, era impresionante la verdad. Ahí teníamos a la directora técnica Amelia Valverde, pero no solo se queda con eso espera que sea un punto de quiebre ese llenazo para así apoyar más al fútbol femenino que se llegue poco a poco a esa profesionalización que necesita el fútbol de la primera división femenino de esto nos habla la directora técnica. Hay que hacer una valoración que no me corresponde, es un tema meramente de gestión y administrativa que tiene que valorarse igual, yo creo que hay un tema de infraestructura que ha cambiado muchísimo ya las jugadoras tienen condiciones muy distintas para prepararse las ves con la posibilidad de venir un poquito más tarde, incluso entrenar acá ya para nosotros eso es ganancia y sí considero que es un reto país lograr mantener lo que se ha venido dando a nivel de equipos ojalá que sigan dando pasos hacia adelante. Esa es la información que tenemos desde la Federación Costarricense de Fútbol entreno de la selección mayor femenina de cara al Prolímpico de la CONCACAF Esto es un informe de Joseph Fernández, compañeros ustedes continúan con más